Hola, sobrino cumpleañero. ¿Listo para el gran día? Eso espero. Es el contrato más importante de mi vida. ¿Qué pasó? ¡Valió un contrato de 40 millones de dólares! ¡Ya! ¿Cuál es el saldo, Fonsuca? Hay tres niños fallecidos, de varios heridos y una niña desaparecida. Hoy quiero creer en los milagros. Paula tiene que aparecer sana y salva. ¡Paula! ¡Paula! Tres familias destruidas. Que ni entapan a volver a ser las mismas. Aquí tiene que haber un responsable. Aquí tiene que haber un culpable. Yo quiero tener hijos en mi vida. Yo necesito ser la mamá de alguien. Y además se quiere morir. Mi papá es un zombi y yo no existo para ella. Tengo que contar la verdad. Tengo un poquito de humo en mi vida. El responsable de lo que ocurrió fuiste tú. Usted sabe lo que pasó, Padre. Su señoría, aquí hubo un solo error. Que tiene nombre y que tiene apellido. ¿De quién sospecha? Sabemos que todos somos potenciales asesinos. ¿Vas a hacer lo que te toca? Pues se me quitó a mi hijo. Ojo por ojo, hijo por hija. Todos son sospechosos hasta que no se demuestre lo contrario. Yolay, ¿por qué no denunciaste antes? Porque nadie le crea a un pinche pobre. ¡Yo no sé! No fue un accidente. Aquí tengo la prueba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!